Hola, mi nombre es Mireia Martínez, vivo en Viña del Mar, Chile y quiero invitarte a ver mi blog que es www.reciclartechile.blogspot.com Hoy día quiero enseñar a preparar una tortilla de las hojas de las beterragas aquí yo las tengo ya previamente lavadas como mi canal es de reciclaje, quiero hacer esto que es un alimento y que nosotros lo botamos a la basura, como yo a todo lo que nosotros botamos le damos un uso por eso también quise incluirlo en mi canal de reciclaje para ello vamos a necesitar lógicamente las hojas yo acá tengo aproximadamente las hojas de dos paquetes de beterragas en otros países le dicen remolacha, pero es la morada también vamos a ocupar un poco de harina, dos huevos, sal, leche y algo para darle sazón, yo aquí tengo un poco, un diente de ajo, tengo ajinomoto, orégano cada cual le da la sazón que quiere y en una olla con un poquitito de agua yo la voy a colocar ahora se puede preparar cruda pero yo soy bien, aquí nosotros hubo un tiempo que tuvimos cólera en el país, así que yo siempre soy de la idea de darle un minuto de hervor y nada más para que no pierda sus propiedades porque la beterraga contiene zinc, selenio y calcio ahí pueden ustedes buscar para qué sirven todas estas propiedades también esto ayuda mucho a lo que es la prevención de cáncer a próstata y a las mujeres nos ayuda mucho en la época de menopausis también para todas las enfermedades respiratorias por eso es muy bueno consumir la beterraga entonces una vez que la cortamos la vamos a colocar a la cocina para darle su minuto de hervor ya, ahora vamos a empezar a hacer nuestra pastilla yo acá voy a usar en esta cantidad solo un huevo ya, entonces vamos a agregar ahí le vamos a batir un poco y le vamos a agregar los aliños y todo lo que sea de sabores entonces un poquito de sal yo le pongo esa sal que es especial para la presión vamos a agregar el ajo picado a mi me gusta mucho el ajo porque también tiene sus propiedades medicinales yo soy de la idea de comer salud un poquito de alginomoto para que le dé la sazón y un poco de orégano yo el orégano incluso cuando lo coloco en la sopa tengo la costumbre de apretarlo en la mano para que se pulodrice ya, y de esta manera vamos haciéndolo y le vamos agregando la harina aquí hay un detalle, que si nosotros no tenemos leche podemos agregarle la misma agua de la cocción para no perderla ¿verdad? entonces vamos a ir agregando así y el agua de la cocción ¿verdad? así yo tengo leche igual pero vamos a ir viendo como va a ir funcionando una vez que hemos logrado ya una consistencia en nuestra masa yo dejo a un lado el batidor y me cambio a una cuchara ¿ya? para poder ya revolver porque ella nos permite poder y agregamos la beterraga cocida entonces vamos revolviendo y aquí yo voy viendo que esto vaya formando teniendo una consistencia que aquí ya no fue preciso agregarle leche entonces yo le voy a poner un poquito más de harina y yo todo la verdad es que no miedo la cantidad de cosas si todo depende la cantidad de harina la cantidad de las hojas ¿ya? y siempre es bueno usarla cuando están bien fresquitas ahora esto yo lo voy a llevar al sartén con muy poquitito aceite poquito a poquito ¿ya? lo hago que el sartén se se cubra completo con el aceite y lo llevamos a fuego depende de la cocina ¿ya? yo acá tengo el sartén como les decía con muy poquito aceite porque después si le colocamos mucho nos va a ser más difícil poder darlo vuelto entonces vamos a ir colocándolo ahí yo muchos años mi especialidad en la cocina son las tortillas a mis hijos les encanta desde chiquitito que yo hago de todas las cosas hasta de collayurio que los niños nunca se la comen y ahí lo voy esparciendo le voy dando la forma cuando recién me inicio estoy con un poquito la llama alta y después ya le bajo la llama ahí lo dejamos una vez que ya se ha cocido por un lado entonces lo vamos a dar vuelta para poder cocinarlo por el otro y ahí lo dejamos que termine su cocción ahora esta tortilla la podemos servir acompañada de arroz que nunca está ya y acá una ensalada que tiene lechuga rábano y pepino este es un almuerzo totalmente vegetariano incluso acá tenemos un jugo de frutas en donde le colocamos naranja kiwi plátano y limón ya todo en la licuadora un saludo los invito a suscribirse ya coman sano coman salud nos vemos en el siguiente tutorial chao salud